¡Suscríbete! ¡Hacen más serio! Hoy está él, te está salvando vos. ¡No, no, no! ¡Estás válido, escuchá! No, 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 es que estoy muy excitado con esto. Él hizo 20 películas. Vos también, pero yo era la primera película que hago. Segunda. ¡Verme grande! ¡Ay, mi amor! Mirá, es una cosa importante. Yo te puedo asegurar que van a... Si no, yo no diría eso porque si no... Si pierdo mi credibilidad, la gente sabe que yo soy diplomática, pero no diría eso. Yo me morí, por lo menos, me morí. Y es raro porque nosotros no vimos nada. No, no, no vimos nada. No vi nada, nada vimos. Porque a mí no me gusta ver la doble banda y decir, no, esto después con humo vos no sabés cómo queda. Yo también, no. Entonces, no, quiero verla cuando esté con todo, viste. Esa gente que te dice, sí, ¿esto es así? Dicen, no, pero después esto pasa a Final Cut, y después es distinto. No sabés nada. ¿Tuvieron dobles para las escenas peligrosas? Cuando se cae el auto, él estaba dentro del auto. ¿Estabas dentro del auto? Jeje, mierda. Ah, con ras. No, no, no.